¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Bueno, en este vídeo os quiero dar 5 consejillos para tener la piel radiante, así que no los perdáis que os los voy a decir todos. Antes de comenzar con el vídeo, que de luego se me olvida, el labial que llevo, que es divino, es el Happy Go Lucky de MAC, un Amplify y la verdad que es un color súper súper bonito y que alegra mucho ahora en invierno. Yo me lo sigo poniendo y nada. Son 5 tips que la verdad van muy muy bien para tener la piel radiante y vamos con el primero. El primero y sin dudarlo es saber qué tipo de piel tenéis, porque así podremos saber qué tipo de producto necesitamos. En tema de hidratantes, pues para piel grasa, mixta, normal, seca, bueno, eso es muy muy importante porque si nutrimos e hidratamos la piel con cremas que no son para nuestro tipo de piel, podemos hacer que sea contraproducente, no sé, que nos salgan granitos, tener la piel más deshidratada que de costumbre y demás. Con lo cual sería bueno que si no podéis vosotras mismas deducir qué tipo de piel tenéis, ahora en farmacias, en parafarmacias o mismo en stands de belleza, en una estadística, bueno, no sé cómo se llama, pero de la piel, os miden el nivel de agua y demás de la epidermis y todo esto y os sale vuestro tipo de piel si tenéis alguna duda. Con lo cual me parece fenomenal, suele ser gratis, lo que sí tenéis que pedir cita antes y esa es una muy buena opción para no equivocarnos. El segundo consejo y también es muy muy importante es beber agua. Sabéis que nuestro cuerpo, la mayoría, creo que es el 90% lo constituye el agua, con lo cual necesitamos beberla para tener siempre hidratada la piel. Sobre todo hay que tener claro que hay distintos tipos de mineralización de agua y que si tomáis la que menos tiene es mejor. Yo tomo la de besoya que tiene poquísimo, poquísimo sodio, con lo cual si tenéis retención de líquidos va muy bien que sea baja en sodio y bueno, hay distintas en el mercado. La del Mercadona, Virgen del Camino o Virgen Cinta, no sé qué, algo así, todavía tiene aún menos sodio que la de besoya, creo que es 0,01 o 2, cuando otras por ahí llevan 18, 19, es una pasada. Si no habéis prestado atención nunca a esto del sodio en el agua, miradlo en la que vosotras tomáis porque hay algunas que es una burrada el sodio que llevan. El tercer consejo es cuidarnos, como no, y lo que más cuesta en la alimentación. Sabéis que según lo que comamos lo vamos a relucir en el pelo, cutis y demás. Con lo cual, tratar de comer muchas frutas, verduras y bueno, todo lo que nos dicen los médicos que es bueno, pues eso es buenísimo para la piel. En mi caso, por ejemplo, las verduras la verdad que no me suelen gustar. Yo trato de comer muchas más frutas que verduras, que está muy mal, pero bueno, no soy incapaz de probar alguna verdura. Y sí que es verdad que cuando estoy haciendo algún tipo de dieta y demás, que tengo más restricción de la comida basura que me gusta, noto mucho mejor la piel, el cabello y demás. Sé que es difícil, pero bueno, aunque sea si nos ponemos de los 7 días, 4, con un poquito más de cuidado en nuestra dieta, nuestra piel, nos lo va a agradecer, seguro. Luego también, si nos gusta maquillarnos, es muy muy importante encontrar nuestra base de maquillaje o polvos compactos ideales. ¿Qué me refiero con ideal? Pues que parezca una segunda piel, que no se note máscara, que no se note... No sé, hay chicas que veo que utilizan dos o tres tonos más fuertes que su piel o también cuando te quedas blanca como Casper, también es un horror. Y entonces, bueno, ahora en día, la verdad que es imposible que nos equivoquemos en nuestro color de base, a no ser que la compremos online. Pero bueno, en los stands ahora podemos ir a probar, toquetear. No es de vergüenza pedir muestras, porque las muestras están para que las consumidoras podamos ver cómo reacciona nuestra piel, si es nuestro tono y demás. Sobre todo cuando son productos más caros, tenemos el derecho de primero probar y después decidir si queremos comprarla o no. Y la última que os recomiendo y muy muy importante, que la tendrá que haber dicho antes del maquillaje, que es limpiarnos muy muy bien el rostro. Sobre todo antes de maquillarlo. Quitar impurezas, limpiarlo bien, hidratarlo antes de maquillar. Es muy importante para que todo lo que pongamos arriba nos quede resplandeciente e uniforme con la piel. Yo la verdad que esto de exfoliarme la piel cada día y todo esto, no lo veo. Sí que es verdad que una vez a la semana me gusta exfoliarme. Cuando me levanto por la mañana, me pongo mi agua micelar para retirar la grasilla y demás que he podido tener durante la noche. Desmaquillarme perfectamente cuando me voy a dormir. Y bueno, todas esas cosas son pequeños trucos que nuestra piel a lo largo del tiempo nos lo va a agradecer. Y nada, espero que os haya servido estos cinco consejitos. La verdad que, excepto el de la alimentación, que ese nos puede costar un poquito más, los demás son muy muy sencillitos de seguirlo, de beber el agua, limpiarnos, saber qué hidratante nos va mejor para nuestra piel. Bueno, son consejos que son muy muy fáciles de seguir. Y nuestra piel, ya os digo, a lo largo de los años nos lo va a agradecer. Os mando un besito muy muy grande. Muchas gracias por verme, por apoyarme. Si te gusta este vídeo, dale al me gusta, que ya sabéis que a mí me encanta ver me gusta. También ver vuestros comentarios, me alegran mucho mucho el día. Si no estás suscrito y quieres saber todo, 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 todo los vídeos que subo y lo que hago, pues suscríbete que es gratis. Y sígueme en Instagram, que allí cuelgo fotos o subo fotos cada cada día. Y podéis estar atentos a lo que estoy haciendo. Os mando un besito muy muy grande y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Adiós.